Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosimo multiinformativo chismosón con las noticias más importantes del cine, geek internacional y es que que tenemos que Nintendo hizo una super rabieta a la rellena George, se encabronó muchísimo cuando se filtró hace ya algo de tiempo la existencia de la serie de Zelda de Netflix pero eso es nomás la pequeña puntita del iceberg, esto ocasionó que se cancelaran un montón de proyectos más que ustedes a lo mejor no lo sabían vamos a comentar al respecto de esto, está muy interesante y sobre el futuro de los proyectos de Nintendo y bueno también sobre más cameos de Doctor Strange 2 sí más, todavía siguen surgiendo, están intentando cómo decirlo, ocultarlos, pero pues casi imposible hoy en día ocultarte este tipo de información porque bueno tenemos los chismes de todos lados y tenemos nuevas confirmaciones, nuevas historias al respecto de estos cameos y también que algo ya lo habíamos dicho aquí hace muchísimo tiempo yo creo que fuimos, yo creo que el primer, de los primeros canales y no es que el primer canal que confirmó que regresaba Willem Dafoe como el Green Goblin, ahorita ya es noticia para todos pero tenemos nuevos detalles de esto, cómo va a funcionar además de que Tobey Maguire se les está haciendo de pedo wey o sea se comporta terrible y también sobre los comentarios que dijo Tom Holland que nunca ha visto a los weyes en el set pero esto podría ser cierto, no es mentira vamos a comentar al respecto, sí me refiero a que no he visto a Andrew Garfield a Tobey Maguire en el set cosa que realmente a lo mejor no está mintiendo, tiene razón así que pues vamos a darle hay mucho chisme y vamos pronto a contar todo sí, como sabrán hace ya casi un año yo creo que sí, un año o si no es que más sonó muy fuerte que Netflix había tenido una reunión con Nintendo para hacer una adaptación live action de la franquicia de The Legend of Zelda sí, sonó, corrió por todos lados esta información fue así de no mames, qué perro van a hacer una serie de Zelda Netflix chingosísima la trama va a estar poca madre algunos felices, algunos un poco no tan confiados sabiendo de repente cómo hacen las adaptaciones de Netflix de repente no es como para confiarse mucho pero bueno, era algo genial que por fin tendríamos una serie de esta franquicia una adaptación por fin, pero bueno en ese momento Netflix logró convencer a la gran nene de que le permitieran hacer este show y claro, ellos la supervisarían me refiero a Nintendo para que fuera lo más fiel posible esto es entendible después del mal manejo que tuvieron sus franquicias en el pasado cómo olvidar la película de Super Mario es un pinche super mega bodrio claro, a mí me gusta hoy en día por la nostalgia pero la película es malísima claro, no tiene nada que ver con Mario nada güey, es un bodrio es una asquerosidad desde entonces Nintendo dijo ni madres güey no vuelvo a prestar mi licencia de nada y así ha sido por un montón de años por fin Netflix los había convencido y pues toma la que sucede una pendejada por culpa de ellos incluso Netflix de hecho para convencerlos usó sus mejores cartas alegando que convencerían a Tom Holland para interpretar al personaje de Link y que la producción sería muy muy grande a nivel monetario Nintendo no iba a pagar nada todo esto le iba a pagar Netflix y solamente Nintendo supervisaría que todo estuviera como ellos quieren esa era la propuesta de Netflix Nintendo de hecho queda claro que estaban muy emocionados muy muy emocionados con este proyecto era como algo que ellos normalmente no aceptarían pero como Netflix había estado había crecido mucho en todo el mundo y allí en Japón se había vuelto pues lo máximo o sea de repente ya todo mundo tenía Netflix en Japón no tiene pues entonces es como de oh sí o sea llegaría perfectamente la serie a todo público y eso pues claro también ayudaría a vender mucho más la franquicia y bueno si le ofrecían a este actor que bueno es Spiderman actualmente pues tenías más posibilidades de que conectara con mucho más público ¿no? y bueno fue una propuesta muy interesante a todo nivel todo lo que ofreció Netflix era mier sobre hojuelas cabrón o sea estaba poca madre todo lo que le ofreció Netflix y le logró endulzar el oído a Nintendo lo logró cosa que no cualquiera lo hacía ¿entiendes? esto era muy difícil es como tratar de seducir a la chica más buena del de la escuela ¿entiendes? o sea está cabrón ¿no? o sea si ocupas bar ocupas muy buenas cosas ¿no? o sea no está fácil ¿entiendes? es lo mismo es la misma situación Netflix lo había logrado había seducido a la chica más sabrosa de toda la escuela ¿y qué pasó güey? pues ándale pues si se le filtro el whatsapp ¿no es cierto? solo que un día alguien relacionado con el proyecto esto vino de alguien interno porque todo se hizo a puerta cerrada y solamente alguien de los que estuvo adentro puede ser el que tuvo que haber contado esto abrió la boca y creo que abrió no llevache cabrón abrió no llevache ¿no? bueno chingo así se llama el Tales y sacó esta información se filtró por toda la red y esto hizo que Nintendo diera la super rabieta de la George si totalmente Nintendo se enfureció tan tan cabrón que le habla a Nintendo a ver güey tengo que reunirme contigo porque se acaba de filtrar esto no mames ¿no? y encabronadísimo pide una nueva reunión con Netflix madre santa eso no puede salir bien definitivamente ¿no? definitivo total se reúnen Netflix nervioso porque sabe que se filtró la información y no espera no sabe que esperar de parte de Nintendo porque no le dicen ningún detalle solamente queremos hacer una reunión de vuelta con ustedes para hablar sobre esto ¿no? no saben que esperar pues total se reúnen y en este en esta reunión Nintendo les dice hasta de que se van a morir cabrón les mienta a su madre ¿no es cierto? pues casi casi ¿no? se quejó de que no ¿cómo es posible? les dijo ¿cómo es posible? que a mi lado hayas buscado toquerer haz de cuenta así como Luis mi cabrón les digo ¿cómo es posible que siendo ustedes una compañía tan grande no hayan podido cuidar el secreto de este proyecto? ¿por qué se molesta tanto a Nintendo y por qué hace la rabieta y se encabrona tantísimo? tiene una explicación y es que cuando se hirió esta serie hace ya un año quizás dos hoy y medio iba a formar parte del festejo del 35 aniversario de la franquicia que prácticamente es este año 2021 entonces iban a lanzar la serie y también el nuevo título que ya están por anunciar muy pronto que es la secuela de Breath of the Wild eso ya ha filtrado ¿no? de Breath of the Wild entonces iba a anunciar la serie y iba a anunciar esto ¿no? porque la serie iba a formar parte de ese mismo ciclo del juego ¿no? la historia iba a ser no de Breath of the Wild pero sí de Twilight Princess que se conecta con Breath of the Wild entonces esto era una conexión con la serie y todo esto iba a ser una gran sorpresa para todos los fans y quería esto quería sorprender al público pero no fue posible por el filtraje ¿no? le llamó a la compañía nada seria y le llamó irresponsable así le dijo hijos de su chingada irresponsable madre wey así le dijo y cancelaron el trato o sea normalmente para cancelar el trato está bien cabrón pero Nintendo se puso tan berrinchudo que tuvieron que romper los contratos de todo prácticamente en frente de ellos así es un berrinche pero cabrón ya se sabía que la compañía era especial sobre todo Shigeru Miyamoto es muy muy mamón muy creído muy alzado la gente cree que es buena gente porque en las entrevistas se ve que es buen pedo pero realmente es alguien muy complicado tanto Shigeru como los mandamases de Nintendo no son nada fáciles de trabajar porque bueno tienen su estilo y han perdurado toda la pinche vida y han hecho un negociazo o sea ellos saben hacer las cosas pero son muy especiales ¿no? total pasa este berrinche se hace este desmadre y adiós a lo que pudo haber sido una adaptación genial de Zelda bueno quién sabe veniendo de Netflix quién sabe pero bueno esto no fue todo lo que ocasionó este filtraje este hizo también que la compañía ya no quisiera tener relación con otras compañías americanas o sea culpa a los americanos de todo japoneses cancelando más proyectos que estaban en camino como una serie de Star Fox que tenía el estilo de Climation que en sí era una mezcla como este corto de muñequitos que hicieron alguna vez de Star Fox como de peluchitos que esa era la idea y estaba bien padre o sea haber hecho una serie de Fox de esto estaba bien perrón hacer así como los muñequitos oh no mano lo están disparando y hacer así los naves era perfecto era la mejor pinche idea de la vida porque si bien Star Fox es una serie conocida no vende mucho y no es tan apreciada por el público por lo cual un show le hubiera ayudado a toda madre le hubiera beneficiado muchísimo el gran problema es que gracias a esta cancelación del proyecto de Zelda también este proyecto se fue a la chingada sí este proyecto de hecho ya estaba avanzado ya tenían tres episodios terminados Shigeru Miyamoto ya duraban 15 minutos Shigeru Miyamoto ya había visitado los animadores ya había ido en varias ocasiones tenían ya terminado el intro tenían todo supervisado por Miyamoto y para que quedara de la manera que él quería el problema que hubo con Netflix terminó cancelando también este proyecto porque iba a debutar también en esta plataforma o sea iba a estar la serie de Zelda e iba a estar este show de Claymation de este estilo de monitos y eso también en Netflix o sea estaban como ciertamente relacionados entonces como se fue a la chingada pues este proyecto también le siguió se fue al limbo lo cual es muy muy triste porque pudo haber sido genial nunca hemos tenido creo que no ha habido nunca una serie de Star Fox creo que no y menos con este estilo así como de peluchines cabrón que hubiera estado poca madre si hubieran hecho también una serie en CGI como esto nomás estaría poca madre imagínate Fox ahora sí pinches furros me los voy a cochar oh no y pepe duobarrel roll duobarrel roll duobarrel roll estaría bien perro güey por qué diablos Miyamoto qué chingados te pasa todo por culpa de Netflix chinga la madre pero bueno hubiera estado bien perro debo decirlo me hubiera encantado haber visto una serie de Star Fox de monitos peluchines así como Tails Tails anda le voy a poner a Tails un traje de Star Fox le queda perfecto debo decirlo voy a hacer mi propia serie de Star Fox con Tails y de rato Nintendo me demandaba como el niño de Venezuela eso es un meme güey pero bueno ya lo tomaron muy en serio de rato un Season de Season de Nintendo no continúes haciendo imitación de Star Fox no lo dudes pero bueno todos pensaban también que esto fue lo único que se perdió de los proyectos de Nintendo pero no de hecho recuerdan que sonó un tiempo la existencia de una película de Metroid sonó ligeramente y se empezaron a decir muchos comentarios sobre la existencia de la película pues bien que creen si se estaba planeando si llegó a existir el proyecto Nintendo estaba en tratos con ciertas compañías para hacer este proyecto susté del quiebre de Netflix y también todo se va a la chingada o sea no mames por culpa de Netflix todo se fue a la fregada dañaron también en este proyecto que en sí tiene cosas que digo que bueno que no se hizo de repente como de la protagonista que tenían en mente es como de no chingues no me gusta mucho la idea si este proyecto tenía en prospecto para Samus Aran a Brie Larson si la capitana Marvel que no todo mundo le cae bueno ya sabemos por qué de ahí que esta actriz si recuerdan de pronto comenzó a mencionar que le gustaría protagonizar la película de Metroid y se disfrazó del personaje de Samus y publicó un chingo en sus redes hizo un desmadre de comentarios esto por qué lo hizo no era por nomás nomás no lo hizo en favor de que los fans hicieran ruido para que existiera la película y para que Nintendo quizás retomara la idea y este pues lo repensara porque ya había cancelado el proyecto entonces lo hizo a propósito pero pues ni todo el pinche ruido del mundo lo logró o sea realmente pasó un poco desapercibido debo decirlo ella no podía hablar en específico del proyecto porque bueno no se puede pero si podía disfrazarse y decir que le gustaría hacer una película de Metroid y la chingada pero realmente lo que estaba detrás de todo esto es que si era cierto si iba a haber una película de Metroid si la habían considerado ella si había planes de esto pero pues sucede lo de Netflix y Nintendo manda la chingada todo y pues se fue la chingada también la película y ella también se fueron todos entonces si la iban a hacer si estaba en planes esto venía venía lástima se fue la fregada pero igual si iba a estar ella quizás no me hubiera gustado tanto bueno quien sabe ya sería haberlo visto pero bueno tristemente todo se fue la fregada y ni ella ni con sus recursos que lo intentó debo decirlo se disfrazó de Samus y la chingada y publicó muchas veces hizo ruido intentó hacer ruido pero ni aún así fue posible tristemente y esto mandó la fregada a todo pero bueno al final nada funcionó pues la gran nene ya había tomado la decisión de mandar toda la fregada cancelar todos los proyectos de adaptaciones de sus franquicias hasta que pues hace como dos años menos de dos años digamos que sí sí son dos años güey sí aceptó el trato de Illumination este es el único proyecto al cual no mandó a volar aceptó el proyecto de la película de Mario que le ofreció Illumination este mismo estudio que se encara de los Minions porque vio el compromiso que tenía la compañía y le dijo Nintendo si se filtra algo me largo así le dijo si se filtra algo me largo y se chingan entonces ¿por qué creen que no hemos sabido nada? no se ha filtrado ni una pinche imagen de esto sabemos un poco de la existencia gracias a que ellos sacaron la confirmación pero antes de esto no se sabía realmente vaya que han cumplido bastante bien el secreto de guardar la información de la película sabemos que le quieren poner elementos live action pero no hay nada en concreto oficial de ellos ni tampoco de por dónde va la historia nada ahora sí que si alguien tiene secretismo es esta compañía se dice que les quitan los teléfonos y todo al entrar en el estudio de animación no hay nadie conectado a internet o sea en serio está bien cabrón el cuidado en el que ellos tienen para que esto no se filtre en ningún aspecto ¿por qué? porque ya vieron que nintendo odia los filtrajes odia los filtrajes y miren que se le han filtrado muchas cosas y ya imagino los berrinches cabe hacer chile con la cola el pinche mario se va a enojar muchísimo chijero ya me imagino cabrón pero bueno ¿qué opinan ustedes al respecto? ¿creen que nintendo exageró con la reacción de esto del filtraje? pues ahora sí que cada compañía trabaja distinto los japoneses sí de plano ellos no les gusta que se filtre nada se enojan mucho pero yo sé que todas las compañías tienen este mismo concepto marvel ha hecho modificaciones de películas porque se han filtrado en serio han gastado millones por culpa de ciertos filtrajes y modificando la película con tal de que no se cumpla lo del filtraje ejemplos en game la modificaron tres veces entonces imagínate ¿creen que en un futuro veamos más adaptaciones de nintendo? yo creo que eso va a depender de que tan bien le vaya a esta nueva película de mario si le va bien definitivamente tendremos más pero si no o si es un fracaso olvídense de vuelta a la a la tumba cabrón nunca más veremos ninguna adaptación de nintendo estoy casi seguro pero bueno a mí me hubiera encantado ver una película de metroid estuviera poca madre pero pues parece ser que no esto nunca va a suceder y de link imagínate esto este es jaden christensen ¿no? jaden christensen como link imagínate cabrón es este dar vader cabrón dar vader como link no lo sé no lo sé rick pero bueno ustedes denme su opinión les gusta qué opinan de la rabieta de nintendo ahora sí que esto es una rabieta y qué opinan del futuro porque si funciona la película de mario yo creo que veremos más cosas ¿no? y no sé ahora sí que hay gente que le gusta este estudio a mí no me gusta tanto ahora sí que vamos a ver qué pasa ustedes díganme su opinión chingosísima la trama y pasemos a la siguiente información como sabrán actualmente se encuentran filmando la secuela del doctor strength sí cómo se llama in the multiverse of madness sí película que apenas será un súper suceso cuando estrene el 25 de marzo del 2022 claro si dios quiere wey porque así como vamos wey están moviendo todo o sea todavía ni vemos black widow cabrón entonces ahora sí que bonita chingadera ¿tú crees que esto va a llegar el 25 de marzo? lo dudo mucho pero bueno hay que esperar la esperanza bueno el último muy probablemente la cambian de fecha sí no creo que llegue en marzo del 2022 no creo porque se va a mover todo pero bueno digamos que es esa fecha y sí esta película promete demasiado de hecho es mucho más ambiciosa que endgame el costo de producción es altísimo dicen que costa que está costando lo mismo que endgame alrededor de 350 millones madre santa ¿por qué tanto dinero? tiene un chinga madral de cameos wey y muchísimos efectos ahora sí que eso es muy muy costoso pero pues la quieren romper esto esperan que haga una cantidad similar puede hacerlo fácilmente una cantidad similar de dinero a lo que hizo endgame fácil ¿no? pero bueno si algo ha hecho bien Marvel en esta ocasión es mantener todas las filmaciones de esta película en secreto pues a pesar de que llevan meses wey no llevan dos días llevan meses no hemos podido ver absolutamente nada ni madres algo visual de la película nada cabrón nada esto es secretismo no chingaderas claro evidentemente se está filmando en un soundstage privado allá en Australia y no es cierto perdón no está en Australia bueno también van a filmar en Australia ahorita que lo digo pero no están filmando en Londres en Londres hay un soundstage muy chingón está muy muy genial en Londres es muy amplio y también van a grabar en Australia y en otros lados pero miren que ha sido muy secreto no ha habido filtrajes no ha habido nada yo no sé cómo la ha hecho esta ocasión Marvel para que no salgan imágenes pero bueno claro siempre tenemos los respectivos filtrajes que provienen de personas relacionadas con la producción y gracias a esto sabemos muchos detalles de los cameos y también de la historia también ahora tenemos otros cameos más confirmados en esta ocasión que la verdad la película va a ser un como se leía como se leía se me fue la pinche palabra pues es un sinfín de cameos son muchísimos yo creo que la película va a ser cameos la película radicalmente va a ser la película que incluye prácticamente todos los personajes existentes de películas previas de Marvel todos absolutamente bueno casi todos prácticamente es una locura por eso se llama In the Multiverse of Madness las locuras de los multiversos porque se van a mezclar prácticamente todos los universos de Marvel incluidos hasta los de Huawei o hasta el Spider-Man de Playstation va a estar aquí cabrón ahora sí que es una locura por eso se llama Madness In the Multiverse of Madness claro y créanme que va a estar muy genial quiero 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 esperarlo estoy seguro pero bueno ya se había rumorado que la compañía quería agregar un cameo de la primera adaptación de los cuatro fantásticos que hizo la Fox también se rumora de la primera adaptación que nadie quiere de Marvel de aquella de los 90 también se dice que puede haber cameo pero la que estaban buscando confirmar así al 100% es la primera que hizo la 20th century ¿se acuerdan? aquella donde está Jessica Alva y los demás esa ¿no? pero no estaba concretado digo lo de los personajes de X-Men ya están confirmados porque bueno más sobresaliente a mí nunca me gustaron mucho las películas de los cuatro fantásticos debo ser sincero pero como esto va a mostrar todas las épocas distintas de los personajes de Marvel pues si era necesario que ellos aparecieran y después de un par de de meses de estira y afloja parece que ya lograron concretar a prácticamente todo el elenco de esta adaptación por lo menos los cuatro principales si el Eon Graffott que es raro nombre Eon es Eon o Joan ya Joan Graffott ¿no? yo creo y Michael Chiklis fueron los más fáciles ¿no? son los facilones fueron los más fáciles de convencer en la actualidad no están figurando mucho en la industria les llamaron les dijeron oye tenemos esta idea bla 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 sus personajes aparecerían es un prácticamente nada son segundos pero bueno tienen que aparecer su imagen y bueno se les pagaría bla 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 entonces ellos terminaron aceptando le dijeron claro que sí o sea aparecemos no hay pedo díganos cuándo la compañía evidentemente les paga todo y también les va a pagar un salario por el uso de su imagen dentro de la película quieren que sean los actores y no que sean CGI como lo que acaba de hacer y creo que les quedó de la chingada que voy a comentar lo de Space Jam próximamente porque ya había unas escenas y Space Jam utiliza todo en CGI y se ven bien culeros entonces como se los ocurrió luego se los cuento bien pero en este caso quieren que sean los actores de verdad que se vean siempre los actores y que no se vean como CGI que se vean ellos y creo que es una buena idea porque le da mucha más calidad a tu película que verse un pinche CGI dos varos siendo sinceros es totalmente de acuerdo aparte es petición de Stan Remy que quiere que se vean los elencos no quiere que se vean CGI en dado caso que alguno no sea posible o etc será recreado en CGI como Stan Lee ¡Ah! ¡Spoiler alert! pero bueno en fin en este caso quieren que estén los actores y bueno estos dos ya están confirmados quien hubo problemas fue con Jessica Alba que se negaba a volver a interpretar a ese personaje solamente que le dijeron mira vamos a usar a este personaje no quiere decir que te lo vas a quedar de vuelta lo tienes que ver a interpretar es un simple cameo acepta rechazó la propuesta varias veces y llegaron a pensar en hacer la cena sin ella pero al final su agente la convenció dijo sí a Ana le aparece y a lo mejor esto va a realizar tu carrera Marvel le ha dicho que quizás la pueda utilizar en algún otro personaje no quiere decir que ella se va a quedar así con el personaje Sue Storm porque va a haber una nueva Sue Storm para el MCU entonces le dice ok está bien voy a aceptar y va a aparecer ya aceptó volver a aparecer como Sue que ella no quería era la que estaba como más conflictiva al respecto de esto pero bueno ya aceptó y bueno por último otro que no quería hacer el cameo era Chris Evans esto porque él piensa que podría confundir al público ya que saldrá en su versión alterna del Capitán América de Hydra entonces dijo no cómo va a salir del maloso y también va a salir como este güey y el otro Cap se murió entonces él piensa que iba a ser como muy como muy conflictivo para el público no él él es muy despistado debo decir que es una persona un poco es raro es como muy cohibido no es lo que tú crees que es mucha gente cree que como lo ve súper carita mamado y la chingada creen que es como como así como que el chingón pero fíjate que no es todo lo contrario es un güey súper tímido y de repente es muy desconfiado entonces le dijeron no güey espérate no pasa nada lo convenció a Marvel le dijo la idea es que vamos a hacer un chiste con esto ese es el concepto por el cual tienes que aparecer con esta versión en que el Cap dicen van a decir cómo es que este güey es igual a mí y este está prendido en fuego van a hacer un chiste que por ahora no se sabe cuál es pero van a hacer un juego de una referencia con los visuales de la antorcha humana de que es el Cap prendido en fuego no sé no sé cómo cómo le van a hacer pero bueno y también te van a aclarar que son personas distintas aunque se vean igual que esto es algo que viene a manejarse a partir de Spider-Man Far From Home y también dentro de las siguientes películas de Spider-Man ya cuando lleguemos a este punto de Doctor Strange ya va a estar más entendido esta explicación ahorita quizás porque todavía el público no lo ve pero para allá vamos que va a quedar claro que aunque tú lo veas igual es otra versión de otro universo puede ser el mismo personaje pero también puede haber una variante y lo van a explicar varias veces para que le quede muy muy claro a la gente es parte del futuro del MCU créanme pero bueno otro cameo que también se estaba guardando en secreto era el de Robert Downey Jr este no estaba filtrado debo decir que yo armé un video con la información de los cameos que son un chinga madral pero no estaba Robert Downey Jr en ninguno y muchos me dijeron no va a aparecer pues le dije es que no está en ningún filtraje ninguno no está es probable que aparezca no como Iron Man pero pues probable que aparezca y ándale pues que sí van a jugar con esa idea descartada que salió en Avengers Endgame donde Tony tiene la armadura la armadura pendejo tiene la capa del mágica musical del Doctor Strange cabrón o sea Tony es Doctor Strange en ese universo y viceversa esto aquí lo van a poner como guiño a esa escena de Endgame descartada que me imagino habrán visto las imágenes iban a mostrarte un futuro alternativo recuerdan que Doctor Strange puede haber distintos futuros iban a mostrar una versión alterna en la cual ellos perdían al final terminaron descartándolo porque de vuelta pensaron que era muy como darle giros a algo que era innecesario pero las escenas se filmaron y existen y todo ahora sí que sí se hizo eso sí se grabó solamente que al final no se terminó de editar se terminó descartando se quedó en el corte de edición tristemente y ahora van a jugar con eso dijeron ok porque ahora tenemos la oportunidad de manejar multiversos ahora es momento de jugar con esa idea y lo van a hacer lo cual me parece muy genial de alguna manera vamos a tener al Doctor Strange alterno con la armadura de Iron Man interpretado por Benedict Cumberbatch pero siendo Iron Man este proviene de otro universo y desde ya se rumora algo muy perrón es que a futuro vamos a ver una película situada en este otro universo alterno lo cual va a ser una pinche locura está bien padre por eso Kevin Feige acaba de decir eso no se preocupen los multiversos se van a quedar incluso después de Doctor Strange 2 eso es nomás para que ustedes lo vayan entendiendo es decir que estas películas que siguen bueno lo que estamos viendo actualmente que es WandaVision Spider-Man 3 Spider-Man 4 y ahora Doctor Strange 2 es el inicio del futuro de los multiversos dentro del MCU va a haber películas de otras líneas de no son líneas de tiempo de otros universos por ejemplo vamos a poder ver a esta versión en una película propia de Iron Man interpretado por Benedict Cumberbatch ¿no? y viceversa ¿no? una versión de Doctor Strange con Robert Downey Jr y etc variables esa es la idea ¿por qué? van a expandir y hacer un montón de proyectos alternativos que eso es el futuro y el Spider-Verse queda corto cabrón con las ideas que ellos ya tienen ya les comenté lo que quieran hacer con Thor también que haya 4 Thor al mismo tiempo esto también lo está haciendo DC por cierto con sus proyectos recordemos que va a haber múltiples Batmans y ahora quizás en un próximo video les cuento que pudiera haber múltiples Supermans maldita chingadera pero bueno por último se sabe que aparecerá el Spider-Man japonés si ustedes lo pedían y aquí está ya se confirmó había un problema con Toei porque ellos tenían la licencia de este personaje bueno la recuperó Marvel pero cierta licencia también la tenía Toei total ya llegaron a un trato y bueno van a aparecer muchas versiones de Spider-Man yo creo que va a ser más un goce a futuro como un guiño al Spider-Verse porque está el Spider-Man de Playstation está este Spider-Man japonés está Armored Spider-Man y otros más el Noir y otros ahora sí que va a haber de tocho un poco se va a poner muy bueno el 2099 y bueno no sé cuántos son pero sí son un buen pero también una cosa de aclarar no esperen que tengan mucho tiempo en pantalla estos o sea van a aparecer poquito o sea no creas que ay media hora porque mucha gente dice cómo van a aparecer tantos pues cuánto va a durar la película es que no no tienen diálogos la mayoría nomás aparece eso es un cameo un cameo es aparecer si vieron Ray Player One más o menos como eso pero más chingón porque no van a ser CGI todo Ray Player One son CGI y esto mismo han hecho con Space Jam pero aquí todo lo quieren hacer con actores lo mayor posible en el caso de los Spider-Man si requieren a CGI la mayoría Sabo DiCaprio que él sale también sin máscara parece que es la versión del actor parece que es el actor vamos a ver qué pasa pero bueno ustedes qué opinan les emociona ver tanto pinche cameo en la película a mí sí creo que va a ser un pinche desguste de guste visual cabrón como no tienes idea la va a romper cabronsísimo esa película imagínate cuántos Funkos van a sacar yo pensando cuántos Funkos van a vender cabrón imagínate y también pinches muñecos de figuras de acción de Marvel Legends no mames nos van a dejar en la bancarrota pero bueno creo que esta película cambia el futuro del MCU sí esta película de Doctor Strange abre el futuro a los universos alternos en adaptaciones de películas esto no lo habían dicho pero para allá vamos va a haber películas de universos alternos o sea pueden hacer una película de Iron Man con Tom Cruise si quieren ¿por qué? porque ya dejaron la puerta abierta a contarte las historias alternas así como sucede en los cómics que de repente sabemos que hay distintos universos que se han adaptado conforme los pasos de los años esto mismo van a ser también con las películas ya lo habían comentado en un principio que querían que Iron Man fuera como una especie de James Bond pero el público no lo aceptó entonces la mejor idea es dejar una línea fija y desarrollar otras líneas alternas que también esto lo está haciendo DC parece que se copian los unos a los otros como también pasaban los cómics en la época de antaño cabrón si ya se copian uno al otro bonita chingadera pero bueno ustedes díganme su opinión de esto a mí se me emociona muchísimo cuénteme todo termina esta info y pasémosle a lo de Spiderman como se vean aquí en el canal hemos cubierto toda la información al respecto de los proyectos que vienen de Spiderman y parece que esto no va a durar todo el año prácticamente es que pareciera que están grabando dos películas por lo cual hay información de sobra y están ocultando muchos detalles y poquito a poquito se van confirmando elementos que ya hemos dicho incluso hace casi medio año y apenas se van confirmando como este caso aquí en el canal comentamos ya hace varios meses que Willem Dafoe regresaría como el Duende Verde para esta o estas nuevas entregas porque les recuerdo que se rumora que son dos de Spiderman y parece que el tiempo nos ha dado la razón todavía recuerdo cuando me juzgaban de loco siempre me juzgan de loco eso es normal siempre la gente la gente normal le tiene miedo le tiene miedo al futuro y yo ya lo había dicho y la gente no estás baboso no creo que pase a ver dónde están los quejosos que decían que yo estaba mintiendo ¿dónde están? quiero verlos desaparecen no vuelven a regresar claro ya los conozco por eso ni me ni me ni me quejo ni me cala pero bueno Willem Dafoe ya sabíamos yo ya sabía que iba a aparecer era evidente ya sabía el plan que ellos que tenían ya lo había comentado y bueno solamente faltaba que se confirmara como ha pasado justo en este momento total hace tan solo un día un miembro de la producción abrió los hícu cabrón la boca mencionando que se vio al actor en el set de filmaciones en Atlanta baboso porque decía recordemos que Marvel planeaba mantener este actor en secreto la presencia de Willem Dafoe lo más posible lo habían cuidado muchísimo es más decidieron sacrificar así como sacrifico mi mago oscuro para sacar el Jinsu dragón celestial es que sí sacrificaron sacrifico Alfred Molina confirmen a ese cabrón pero que no confirmen a este cabrón espérense todavía no todo Willem Dafoe todavía no entonces sacrificaron a Alfred Molina y lo confirmaron y yo dije qué raro que hayan confirmado a este güey y de repente ya no se supo nada de Willem Dafoe se me hizo bien sospechoso dije qué raro güey porque este güey Willem Dafoe estaba confirmado incluso antes es que Alfred Molina y de repente pues era para taparle el ojo al güey o sea lo sacaron la otra información para cubrir esto y que no se supiera tan pronto lástima al final se supo al final esto no se pudo cumplir no lograron ocultarlo como ellos querían siempre habrá alguien que cuente el chisme y bueno ya es oficial él interpreta a Lostborn del MCU y al Duende Verde aunque recordemos que tendremos más variantes de duendes en esta versión la versión de Ned que es este Hobgoblin que esto ya está más que oficial ya lo habíamos contado hace mucho y de que también algo oficial es que su aspecto es distinto muchos están creyendo que se va a ver igual como el pinche mono de Tianguis de la película de Spider-Man Sam Raimi no 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 al parecer se va a ver así como la versión descartada que nunca se usó la cual realizó Studio Addy al parecer se va a ver así de terrorífico es lo que se está rumorando no hay un vistazo todavía del personaje de hecho se rumora que dentro de la película él no se va a mostrar todavía como el Duende Verde todavía van a desarrollarlo aparecerá el Duende Verde pero no te van a decir que es él entonces eso es como van a jugar de vuelta con esto aunque nosotros ya sabemos que es él está padre me gusta la idea me gusta total se rumora que este puede ser su aspecto si en serio van a reutilizar el aspecto descartado como si fuera de otro universo creo que es una gran idea debo decirlo porque si prácticamente es de otro universo aparte de esto se menciona que Tobey Maguire estoy ya cambiando un poquito el tema está haciendo pasar muy mal rato a toda la producción esto ya venía sonando si recuerdan hace un par de videos no sé cuándo fue unas semanas sonaba que este güey tenía problemas con la producción y con la actitud del actor se dice que es insoportable hicieron que grabaran otra parte distinta por eso no se la ha visto en el mismo set de Atlanta ha grabado en otros lados pero dicen que ha sido insoportable quejándose todo el tiempo hay rumores de que incluso habría pedido más dinero pero es que ya está el contrato firmado güey como les va a pedir más dinero o sea el chiste es que es un desmadre este güey ya había rumores o sea han visto entrevistas con él híjole es terrible o sea parece que está loco loco y está haciéndole la vida imposible a la compañía y a todos lo cual me parece triste y siguen los rumores ya cuando hay tanto rumor de que este güey es muy muy conflictivo en la pues es cierto no le van a estar inventando chingadera y medio bueno quién sabe bueno se dice que si su actitud continúa así de conflictiva podría no llegar a asistir la esperada cuarta película con el de protagonista pues siendo sincero sería imposible trabajar con él si tiene esta actitud todo el tiempo se dice que San Raimi era el único que lo aguantaba y lo controlaba se dice que San Raimi es el único que podía ponerlo en paz y que quizás por eso Marvel haya decidido poner al frente a San Raimi dentro de los proyectos por si lograban convencer que regresara es decir que San Raimi es como su kriptonita quizás por eso regresaban a San Raimi y ahora han puesto a San Raimi al frente de los proyectos de Spiderman de todo lo que sigue Spiderman porque si incluía a este güey a Tobey Maguire San Raimi lo podría controlar o modular o aguantar porque más directores no lo harían ¿entienden? entonces eso es la explicación ahora tiene más sentido todavía dirían ¿por qué siempre San Raimi San Raimi? pues porque es el único que lo aguanta o que lo controla entonces eso tiene explicación pero en el caso ahorita dicen que como no está trabajando San Raimi con él pues ha sido imposible imposible pero bueno a ver qué pasa lo que está sonando es esto que hay mucho problema con él respecto a Andrew Garfield bueno se menciona que este es el apartado no se reúne con el resto del elenco y es el más apartado de todos anda por otros lugares del set no da ningún problema todo lo contrario de hecho parece que ni siquiera está en el set dicen ¿dónde está Andrew Garfield? por ahí anda quizás esto se lo haya pedido a él quizás le hayan dicho ¿sabes qué? no te reúnas tanto con los otros estás apartado haz esto haz como que no apareces mucho como para que estés en un bajo perfil muy probablemente se lo hayan pedido muy probablemente porque tampoco él no es mamón bueno por lo menos yo tengo entendido que no es mamila en ese aspecto de convivencia como otros actores sí por eso creo que esto pudiera ser una petición de su manager o petición del estudio de su comportamiento no lo sé pero el chiste es que dicen que este güey parece que ni siquiera está en el set pero ahí anda ¿no? curiosamente y bueno sobre Holland al parecer le han también prohibido acercarse tanto a Tobey como a Maguire es el mismo güey como Tobey como a Andrew pendejo y en un momento es el mismo pero pudiendo solo verlos en los primeros ensayos no lo han dejado que se acerque recientemente Holland en una entrevista mencionó que estos no estarán en la película y en sí se podría entender lo que él está diciendo porque así que digamos que pareciera que están pues no no están pareciera que no están en la película ni siquiera él los ha visto entonces ahora sí que no está mintiendo con lo que acaba de decir en una reciente entrevista que comentó que sí que alguna vez conoció a Tobey Maguire que lo saludó que era muy buena gente que alguna vez platicó con en el estreno de Homecoming con Andrew Garfield y dio comentarios así pero nada más pero evidentemente es parte de cubrir el show y también no está mintiendo porque no lo han dejado tener contacto con ellos además también Marvel ya conoce cómo es boca floja este güey de Tom Holland por lo cual es mejor que no tenga contacto para que no se le vaya a salir algún comentario alguna anécdota algún chiste etc sobre estos es mejor que lo alejen además también hay otro elemento a mencionar se decía que no le cae bien Tony ¿quién es Tony? Toby, Toby, Toby ahí es una B no N Toby y también viceversa a Tobey Maguire no le cae bien a Andrew Garfield y no más pendejo ya ahora todos contra todos no le cae bien a Tom Holland así que esto tampoco sería raro ya recordemos que se había sonado hace tiempo que a Tom Holland no le caía bien a Tobey en las entrevistas dice que sí pero eso no se refiere a la realidad en la realidad puede ser que definitivamente no le caiga y viceversa y no me extrañaría porque también este Tobey Maguire es muy mamón y Tom Holland de repente ahorita está muy alzado por lo cual sí puede haber este conflicto realmente verdadero entonces es mejor tenerlos de lejitos así ha decidido la compañía tenerlos a distancia y bueno está bien de esta manera evita spoilers conflictos etc pero bueno ustedes que opinan al respecto les emociona que regrese el Duende Verde original claro que sí chingo así es mala trama no hay mejor pinche actor que Willem Dafoe para el Duende Verde él nació para esto y creo que en la primera quedó muy corto para una sola película antes no se pensaba a largo era una película y se murió el personaje ahora ya pensaron en este personaje como más a desarrollarlo lo cual está bien y creen que Tobey tenga esta actitud insoportable híjole no lo creo conocemos a Tobey desde hace muchos años es muy conflictivo está medio toquín entonces ahora sí que no creo que vaya a cambiar por lo cual me está preocupando que no pueda llegar a concretarse la cuarta película la cual sería una pena para nosotros los fans pero bueno si es imposible trabajar con él pues no vale la pena no vale la pena pues no wey pero bueno ustedes díganme su opinión respecto a esto que opinan sobre el duende verde que opinan sobre Tobey cuéntame todo aquí sí pero bueno aquí termina este video me gustaría saber su opinión respecto a todos los chismes que comenté que opinan de lo de Nintendo berrinchudo tiene razón en parte no deberían filtrarlas y yo voy filtrando todo no deberían filtrar las cosas pero no es mi culpa es culpa de Netflix y bueno que opinan de los nuevos cameos de Doctor Strange que están chidos y hay más próximamente y bueno lo despidí que regresa el duende verde aunque no sería el mismo duende verde y bueno el Tobey también conflictos Tobey Tobey conflictivo cuéntenme su opinión todo ya saben aquí en los respectivos pues comentarios si ya saben si no han suscrito ay hijo de la chingada pues el pinche duende está horrible wey se les va a perecer en la noche por debajo de la cama y les va a colar las patas mejor suscríbanse activa la campanita ese es un diseño que hizo un fanart que hizo alguien en Instagram y se fijan se ve como el estudio parecido y es Willem Dafoe pero bueno activa la caprolita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se suben al canal videos todos los días de distintas cosas ya son informativas como en este caso alguna reseñita algún especial siempre va diferente en la mañana tarde o en la noche para que tengas la campana activada si no te avisa YouTube de todas maneras métanse al canal para que no se pierdan de nada de las nuevas cosas y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este videito si te gustó dale like comparte con los amigos con los primos con los vecinos con los compañeros de la escuela con la tía con la abuelita en el Facebook Whatsapp Instagram donde sea saben que eso ayuda mucho si más gente va a conocer esta información y también van a conocer este canal se van a sumar a esta comunidad cosa que se les agradece pensé que este güey le estaba agarrando la mano le está agarrando la mano al Doctor Strange no es cierto no le está agarrando la mano pero bueno recuerden también seguirme en el Facebook Critics Oficial en el Instagram es igual Critics Oficial y también síganme en el Twitter no publico nada pero síganme Critics Oficial creo que es Critics Oficial 1 o Critics Site 1 no recuerdo como está puesto pero bueno también síganme en el Twitch es igual Critics Oficial síganme en todas partes para encontrar noticias información trailers, avances regalitos de tocho un poco síganme en todas las redes sociales del universo como Critics Oficial ya nada más me falta el agradecimiento a todos los que están apoyando para que este canal exista gracias a los que hacen sus donaciones en los en vivos muchas gracias los que apoyan en Patron los que apoyan en Paypal o los que están comprando algún producto del canal como los Tales Crack ¿verdad Tales? ¡Claro que sí! ¡Cómprenme ya! ¡Cóndanle! Si no nunca serán felices pidenme ventascritica arroba gmail.com recuerden que cuesto $3.50 sin ropa si me quieres con ropa es algo más caro cuesto $4.50 $100 pesos ropa adicional en dólares $20 dólares $26 dólares con ropa y si me quieres ropitas extras cuestan $6 pídanme ya si no ¡Che! ¡Van a mollir! ¡No Tales! No les digas eso bueno no se van a mollir pero si no no van a ser felices y su vida será inmunda y triste como la de tu prima ¡No Tales! Tampoco digas eso bueno está bien como la de tu vecina ¡No! ¡No Tales! Deja de decir esas cosas mejor diles que te compren ¡Chí! ¡Cómprenme ya! ¡Rápido! ¡Vayan por dinero! En este momento agarren la cartera a la abuela aprovechen cuando esté dormida ¡No Tales! ¡No les des malos consejos! ¡No! Está bien no les voy a dar malos consejos pero bueno sí cómprenme ya rápido que me estoy acabando ¡Córrenle! Pídanme ventascritica arroba gmail.com ya nada más quedan dos ¡Rápido! ¡Rápido! Sí, cierto nada más quedan dos despídete pues ¡Sí ya me voy! ¡Chupen ya! ¡Chupen ya! Adiós Tales y bueno recuerden que tenemos playeras de chingosísima la trama y muchos modelos más pueden pedir las suyas a ventascritica arroba gmail.com y bueno ya nada más por último me oferta la opción de los miembros del canal que saben que esto cuesta desde 19 pesos ni siquiera 20, 19 tengo opción de 49 pesos de 200 pesos y el Ultra Instinto que cuesta 4.99 que te regala dos códigos de entrada de consolas y también un saludo especial en la excepción de los miembros Ultra Instinto recuerden que todos desde 19 pesos tienen videos exclusivos tienen insignias que cambian mes por mes además de emoticons especiales con el Tales Crack y muchas cosas más este también su nombre aparece en verde en los en vivos vengan a los en vivos ahí su nombre aparece en verde de esta manera mucho más fácil para poder leer todo lo que me quieran preguntar quieren que los salude todo ese tipo de cochas vengan algún día estos a los en vivos para cotorrear así es a las 11.30 de la noche en la semana viernes, sábados 12.30 y domingos 10 de la noche en adelante hay mientras juego algún jueguillo retro de moda cotorreamos algunas preguntas y respuestas y luego cantamos de todo un poco el Papure de Tales si hay camarita hay Papure de Tales que no siempre tengo cámara porque nomás puedo transmitir desde el Play 5 con cámara entonces vengan algún día se pone interesante todo el mundo le cae por ahí se pone muy genial así que los veo algún día de estos por ahí en los en vivos y bueno si ustedes quieren ayudar de alguna manera pero no tienen ni un peso no se preocupen siempre hay una opción de poder ayudar que no cuesta nada pueden ver los videos completos todos estos videos completos del canal los pueden ver con sus likes los compartidos te ayudan mucho no los descarguen de manera ilegal véanlo todo siempre en la plataforma de YouTube porque el canal vive de las vistas y de los comerciales que les salen gracias a estos existe este canal porque ahí viene toda la lana la feria el presupuesto para poder seguir existiendo si no hubiera estos pues no pudiera hacer videos porque ahí viene todo el presupuesto para poder seguir existiendo entonces se les agradece muchísimo de ver todo siempre en la plataforma oficial de YouTube ya sea en la aplicación ya sea en la página eso ayuda mucho así que muchas gracias por su apoyo gracias y bueno le agradezco a los miembros del mes en su 361 a Ramón Darío Fernández Castillo y al primo Juancho gracias por su apoyo en el nivel más alto de suscripción del canal ¿verdad Tails? ¡Claro que sí! ¡Besos en el chicloso! ¡Una chicloso! pero bueno cuídense y nos vemos hasta la próxima ¡Entrega! ¡Presente Barrage! ¡Presente Barrage!